500, vean qué bonita está también, recomiendo que se vengan a comprar en la expo, miren qué bonita está esta, número de diferentes tamaños, las gamitas de afrílico, no son todas, solamente tenemos tinta. Hola bonitas y bonitas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, estamos grabando una vez más en Alondra, en el día tiene muchísimo que no grabamos aquí y bueno, no sé por qué, esta es de nuestras tiendas favoritas de uñas, porque todo lo que tú encuentras en el centro lo puedes encontrar aquí a súper buen precio, ellos manejan su marca que es la marca Alondra que bueno, tienen una cantidad bastante, bastante amplia en geles, en acrílicos, todo lo que es químico, decoración, es eser, bueno tienen muchísimas cosas, los precios son buenísimos, también tienen lámparas, bueno las lámparas de las que alumbran y lámparas para secado de uñas, bueno tienen muchísimas cosas, y el día de hoy vienen con una súper, súper noticia, porque va a haber una expo, va a ser la expo Alondra y ahorita les voy a dar toda la info, porque está la lonota allá afuera, estamos ahorita grabando en la sucursal de San Juan, que bueno, creo que fue la última sucursal que se abrió y bueno, también es una sucursal padrísima, porque tengo muchas cosas nuevas que mostrarles, así que todos los datos de Alondra se los dejo abajo en la cajita de información, ya saben que ellos cuentan con todas las redes sociales que existen, les voy a dejar los links aquí abajo, también los links, tienen link por tienda, ya saben que está la tienda de allá de Peña y Peña, o si tú quieres comprar así como que muy cómodo, donde no haya tanta gente, donde esté todo exhibido súper bonito, con muchísimo espacio, está la sucursal de aquí de San Juan, les voy a hacer un recorrido como muy rápido, para que chequen las marcas que tienen, tienen ya saben, Organic, guapísima, Studio Nails, Help Proof, Alondra, Fantasy Nails, tienen muchísimas cosas, así que prepárense porque este video va a estar bien bueno, les voy a enseñar cómo se ve desde afuera. Mis bonitas, así es como se mira Alondra Nails desde el exterior, y bueno, como pueden ver, aquí están todas las marcas que manejan en Alondra Nails, JR, Organic, mi sana, guapísima, Sea Olla, Fantasy Nails, MC, Miss Cherry, JR, Studio Nails, Musa, obviamente la marca Alondra, vean qué padrísimo se ve, y vean todo lo que hacen, también aquí ya hay estudio, es decir, salón de belleza, para que te arreglen las uñas, para que te arregles el pelo, para que te arreglen los pies, todo lo que necesites lo puedes conseguir aquí, y bueno, ellos están ubicados justo en la avenida San Juan de Aragón, acá muy cerca del metro Martín Carrera, si te quedas cerca del metro Martín Carrera, te bajas del metro y caminas en dirección hacia Eduardo Molina, ok, esta de acá es Centenario, y esta es San Juan de Aragón, entonces está la verdad súper cómodo, porque aquí está el metrobús también, de este lado, ¿cuál es la estación? Creo que esta es la estación más cercana, que es Hospital La Villa, entonces bueno, caminas y te cruzas, y está esta placita, que bueno, es súper conocidísima, se llama Centro Comercial La Villa San Juan, es donde está este perico, y quiero que vean nada más, es espectacular de allá, aquí es donde está la expo, bueno, el anuncio de la expo Emprende, que tiene entrada gratis, para que todas las bonitas vengan aquí, a ver todo lo que manejan en Alondra Names, van a ver invitados especiales, va a estar Yamile Carla, Liliana Almanza, Pili Fuentes, Nelly Sánchez, Mónica Morales, Anabel Figueroa, y va a ser el 30 de septiembre y el 1 de octubre, para que vengan entrada gratis, van a ver muchas marcas, Sandy Fashion, Mariasi Vélez Royalty, no sé qué es, suavecito, MSG, SNL, cuantos y men, bueno, aquí va a estar la expo Emprende, recuerden que es el 30 de septiembre y el 1 de octubre, en esta plaza, obviamente yo voy a venir, porque ya saben que a mí me encanta el chisme, cuando dice Emprende, yo corro para que les cuente el chisme completito, para las que no puedan venir, o para las que vengan, pues también me las encuentro por acá, acá están también las redes sociales, de Alondra Aragón, TikTok, Facebook, Instagram, aquí está el código QR, Miznana, WS, bueno, tienen de todo, cuando usted, ah, lo mejor también, es que si vienes en coche, tú te puedes meter y el estacionamiento es completamente gratis, si no traes efectivo, no te preocupes, aquí hay banco, es lo bueno de que estén dentro de una plaza comercial, y vean nada más, qué cosa, aquí está la entrada de la tienda, que ahorita les voy a mostrar, pero de este lado, vean, aquí tienen unas vitrinas, que es así como, como para que vean todo lo que tiene, todo viene con precios, para que antes de entrar, bueno, ya sepas lo que hay, tienen mucho producto nuevo, ahorita se los enseño allá adentro, híjole, es que los videos de Alondra, la última vez que los grabé, tuve que dividirlo en tres partes, como de 50 minutos, porque era larguísimo, es que tiene muchísima mercancía, y lo que me gusta es que ya dice Alondra, miren qué cosas tan bonitas, ok, mis bonitas, vamos a empezar ahora a grabar la parte de adentro, pero ya saben que les voy a grabar así como que muy rápidamente, porque vean nada más cuántos pasillos y pasillos hay aquí de productos, y de cosas súper bonitas, miren, vamos a empezar por este lado, y de este lado hay mucha novedad, porque todo esto es nuevo, ¿verdad? Sí, nos llegaron Limas Buffer, que son estas, todo esto es Alondra, todo es Alondra, es nuevo, nos llegaron Limas igual de 4 pasos, está en 50 el paquete y a 45 precio especial, ¿qué necesito comprar para que sea precio especial? ¿Cuántos? únicamente marca Alondra, a partir de 3 mil pesos, ya nos llegaron igual las Limas Profesionales Recta, y de esas tenemos de varios gramajes, al igual que nos llegaron mucha variedad de tip, nos llegaron del tip de presón, y la mayoría ya vienen prelimados, estos son todos estos modelos, ¿y estos en cuánto están? En 70, 70, o sea, hay desde Almendrita, Coffin, Coffin, Cuadrado, y estas igual, estos están en 75, traen 6 Limas y son igual profesionales, ahí viene surtida, viene surtida, 75, ¿y la Lima esta, la profesional, en cuánto está? La Lima Profesional te sale en 300 el paquete, ¿con cuántas? Trae 25 piezas, 25 en 300 pesos, ¿te dura más que la Lima anterior que tenían de Alondra? Sí. Ah, esa es la diferencia. Sí, y aparte que como, bueno, al ser recto, pues es profesional, viene siendo como las de, sí se van a la misma competencia que las de MS. Sí. Ah, las de MS, muy bien. Estas también son nuevas. De este lado todo esto es nuevo, todas estas son piedritas súper bonitas, se vende por bolsa, ¿verdad? Sí, la bolsita trae 1,440 piezas, te sale a peso cada piedrita. ¡Guau! Y miren cuánta mercancía tienen ahí, tienen muchísimo de esto, 1,440, o sea, compras a peso la piedrita y tú la vendes como a 5 pesos y haces negociación. ¿Todo este también? Sí, también nos llegaron dije, mira, todos estos son nuestros maestrarios, te sale a 10 cada pieza. A 10 pesitos el dije, guau, y son cosas súper bonitas. ¿Yo puedo comprar aquí desde una pieza de estos dijes? Sí, desde una pieza. Ay, miren, hacer maestrario se ve bien bonito, Gucci calondra. ¿Este también a 10? Sí. Miren, hay Chanel, hay Gucci. Solo el osito movible que está hasta abajo está en 20 pesos, todos los demás a 10 la pieza. ¡Guau! Y estos maestrarios también los venden. ¿Así? ¿Este no lo venden? No, ese nada más es nuestro maestrario. Y miren, aquí está como, cuando va a ser la dulcería ya hay muchos dulces, bueno, aquí hay muchos dijes. Igual todos estos son briles nuevos, ya lo han hecho. Estos dos son un poquito elevado su precio, pero son recargables. La pila les dura de 3 a 8 horas. Y el motor es silencioso y es recargable. Y estos de acá? Estos son más sencillitos, pero igual la pila les dura de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas. Muy bien. ¿Y estos de acá? Igual. También son alondra. Este lado también estos cojincitos nuevos de alondra, vean, están bordados, ¿no? Sí. 60 pesos el cojín de alondra. Y miren acá, también la tina es nueva. Sí, la tina es plegable. Están 170 desde una pieza? Sí, desde una pieza, sí, ahí hay 3 pesos para uno. Miren, hay muchas tinas aquí. Igual los campos de trabajo son de alondra, traen 125 piezas y te salen 130 el paquete. Wow, casi a peso la pieza. Sí. Y aquí tienes fundidoras de cera. Esas igual son de alondra, están en 130. 130. Y esta de acá en 150. Sí. Estos son los colores nuevos de alondra, que vean qué bonitas gamas. Tienen un costo de 80 pesos como las gamas clásicas. Y en gamas tenemos una promoción, llevándote 10 gamas, se te regala una. Wow, de estas, ¿no? De las rosas. De clásica o también efectos. Wow, miren. Ay, miren qué bonitas. Todas las de Cajas Rosas son las de 80 pesos, ¿verdad? Las gamas clásicas. Sí, los efectos son los ojos de gato y las reflectivas. Que son estas de acá. Estas, ¿en cuánto están? Estas están en 100. Y esa igual entra en la promoción, pero llevándote únicamente igual. 100, 10 gamas de efectos o 10 gamas clásicas. Wow. Chequen también, toda esta piedra es nueva. Vean cómo es, como de conito. No sé cómo le llaman, pero no es como plana en la parte de abajo. Vean. Esta está en 35 pesos. Y hay muchos colores. ¿Cuántas piezas trae? También muchas, ¿no? Sí. Trae un aproximado de... Parece que 300 piedritas. Wow. Hay muchos colores. Esta ya no es piedrita. Estas son florecitas. Ajá. O también tenemos esta. Le dan muchos colores. Esta parece como 3D. Sí. Y esta chiquita es la que brilla en la oscuridad. ¿Estas en cuántas están? Igual en 35. 35 pesos. Y hay muchos colores y brillan en la oscuridad. De este lado, como les mostré al principio, todo esto es decoración de alondra. Tiene un costo de 30 pesos. Ya sé. Pero miren, aquí hay acetato. Este es de hoja de oro, ¿no? Sí. En diferentes colores. Y miren, el acetato viene también surtido en colores. Tiene un costo de 30 pesos. Miren, no tocar. Lo que me gusta es que aquí hay muestrario para que cheques cómo ya se ve aplicado. Vean. Acá hay como florecitas. Vean. Vean. Este es como con chanacar triturada. Y acá arriba hay glitter. Mucha cosa bonita. Todo esto está en 30 pesos. No tocar, no tocar. Miren para el efecto azúcar. Miren cuánta cosa hay aquí. Todo está en 30, ¿verdad? Todo esto. Miren estas flores. Son como las que les enseñé ahorita. Vean. Y vienen surtidos los acetatos. En 30 pesitos. Estrellitas. Ronditos. Este que viene como triturado se ve padre. También este es como muy chiquitito. Ay. Se ve bien bonito. Mucha cosa bonita ya está. Miren. Aquí también están estos que son como oblita. Y mucha decoración. ¿Esta qué precio tiene? Este sí. Este sí. Este sí. Este sí. Este sí. Este es la... Estos tienen un coste de 25 pesos. El medio corazón. Miren. Estos son como... Vienen surtidos. Como arañitas para Halloween. Y ositos azules. Todo esto es súper bonito. Miren. Miren. Este sí. Stickers. Mucha cosa. Miren. Hay mucho sticker aquí. Para que lo lleves por pieza. Listo. Vean. Aquí pueden encontrar también estos kits. Que es que trae el exacto, la pinzita, las alicatas, el repuesto, el exacto. Y un... El lapicito. ¿Para qué es el lapicito? Es como para... ¿Para la ceja? Ah. Hay uno que es como para... Por si te cortas, para cauterizar, ¿no? Puede que sea. Miren, acá hay otro. ¿Cualquiera de estos está en 70? Sí. Bueno, hay unos que están en 85. ¿Estos tres sí en 70? 70. O 720 la docena. Estos dos en 85. 85. Que te incluye un empujador de cutícula con bisturí, alicatas y el triangulito para retiro de gel. Este trae también... No, este trae dos empujadores. Con un bisturí. Y el otro está bien padre. No sé para qué es, pero está bien padre. Y unas alicatas. Y vean, viene como... El empaque viene como bien padre también. Para regalar. Estos son otros. Estos son de 70. Estos son de 70. Y también, miren, con bisturí, empujador, alicatas, corta uñas, alicatas y bisturí. Este sí es para esas. Porque vean, trae tijeritas, pincitas, cepillo, para aplicador de pestañas. Y viene con... Para que te saquen los granitos también. Para la limpieza facial, ¿no? 70 pesos. Vean. Pero si quieres solamente el empujador y el bisturí, también los puedes comprar en 20 pesos. Vean, todos estos son de alondra. De este lado tienen todo lo que es pestaña de alondra porque ya llegó la pestaña. Y vean, es pestaña premium y tiene un coste de 80 pesos cualquiera, ¿verdad? Esta, ¿cómo se maneja por numeración o cómo es? Estos son este... Viene el blister, viene con... Es mix, así se le conoce. Porque viene de diferentes largos. Viene de diferentes largos. Y ahora sí que ya es dependiendo cuestión gusto, dependiendo la letra. Este IDS, esta más o menos se utiliza como para un efecto mojado o un efecto volumen, más o menos. Que son como de las más largas que hay. Vienen de diferentes medidas. O sea, hay mucho... ¿Cada exhibidor es un modelo diferente? Sí. ¡Wow! Estas, por ejemplo, estas son 7C. Vienen un poco... Estas vienen menos largas. Igual, estas incluso se pueden utilizar para un efecto hawaiano o un efecto, pues, más o menos como híbrido. Más o menos. Las pestañas ahorita de Alondra llegaron como muy pigmentadas. Entonces... O sea, bien negras. Sí, muy, muy, muy negras. Cualquiera te puede servir. Estas ya son como las que vienen ya más de una sola medida. ¿Qué diferencia tiene esta y la otra, la del empaque blanco? Estas vienen de diferentes medidas, por eso es mix. Esta es de, por ejemplo, este es de un 11 y esta es de 05D. Estas igual, nada más las puedes utilizar, por ejemplo, como un efecto clásico, que son de las más naturales que hay. Ah, ok, ok. También vienen muchas medidas. Vienen igual de incluso de diferentes medidas. Por ejemplo, estas. Estas igual te pueden servir para un efecto híbrido o también para un efecto, este... Combinado como hawaiano más o menos. Ahora sí que ya tendrías que hacer tus abanicos. Estas son número 14 y regularmente se utilizan para los volúmenes. Estos son para volúmenes. También puedes utilizarlas en un 15 más o menos y esas ya serían como más para un mega volumen. Wow. Toda esta es pestaña de alondra, pero también la de acá es de alondra, ¿verdad? Ajá. ¿Esta qué tiene de diferente? Aquí estas sillas son especialmente, por ejemplo, es lo que te comentaba, son especialmente para un efecto hawaiano. Puedes ver. Ah, son como cortadas. Y ya vienen hechos los abanicos. Exacto. Aquí ya vienen hechos tus abanicos. Igual es mi. Este es de Y. Y estas de este ya te pueden igual servir. Ahora sí que ya no tendrías que hacer tú tus abanicos. Wow. Estas dan 150, mayor o 140. Vean. ¿Es igual como esta? Esta es diferente. Esta es diferente. Estas están igual vienen en abanico, pero estas las puedes utilizar para los volúmenes o para el mega volúmen. Incluso las que vienen las más largas, estas las puedes utilizar como para un mega boom. Wow. Y esa qué precio tiene? Y esta también viene por medidas, ¿verdad? Sí. Ahora sí que estas, cualquiera de estas viene en mix y te pueden servir. Y el precio de estas, ¿cuál es? Es de 250 y mayoreo 230. 230, súper bien. Pero aparte de Alondra pueden encontrar muchísimas marcas también aquí de pestañas. Está la famosa Nagaraku, la piden mucho, ¿no? Sí, la piden igual muchísimo. Igual estas son, igual vienen muy pigmentadas. Ajá. Miren, mis niñas, si ustedes andan buscando camillas, ahorita aquí están en 3,500 pesos, pero si vienen a la expo van a bajar a 3,200. Así que les recomiendo que se vengan a comprar en la expo. Esta camilla, ¿qué te incluye? Te incluye todo lo que está aquí. Bueno, te incluye el cojín. ¿Todo esto? El cojíncito, el cojín y el banco. Ah, y el banquito que está acá abajo. Sí. A ver, digo. Wow. Y lo puedes coger en colores. ¿Los tienes en estos colores diferentes? No, ahora sí tiene este y este de aquí. Ok. Bueno, pero me refiero a que si yo no la quiero en cebra, la quiero en rosa, me la puedes traer en rosa. Ay, no, pero yo creo que sí. Ok. Y también, estas son para la aplicación de pestañas, ¿no? Vean, es el mismo precio, 3,500 y en la expo van a estar en 3,200. Wow, miren. Ay, esto se ve muy rico. Hasta para tener uno en casa y descansar. Para que vean todos los productos que hay acá. No me voy a detener con precios porque si no, este video se va a hacer larguísimo. Si ustedes quieren que les haga algún video de algo en específico, por favor, pónganlo en los comentarios. Y bueno, vamos a empezar acá con toda la línea de Fantasy. Todo lo que busques de Fantasy lo puedes encontrar aquí. Desde acrílicos, soluciones, todo lo que es químico lo puedes encontrar. El gel, el top, los acrílicos. De este lado está alombra con sus muchísimas gamas. Que todas las gamas que salieron, bueno, hasta donde yo me quedé, eran gamas con nombres de flores. Mirasol, Bellaflor, Clavel, Botánica, Spring, bueno, aquí están. Todo viene con muestrario, mis niñas, para que ustedes chequen cómo se ven cada una de las gamas. Hay muchísimas gamas. Vean la Olimpia. Estas llegaron primero así, miren, ya están así en chiquita. Buenísimas. Yo con esta también, ya saben que están en cursos. Bueno, estos acrílicos están preciosos, miren nada más. Están súper bonitos. Estos son de una onza. Acá hay mucho acrílico. El acrílico de alondra es buenísimo. Acá hay también todo lo que es químico de alondra. Desde removedor, antisépticos, sin exiguar, limpia pincel, acetona, monómeros. Fíjense, el monómero está de un litro en 370 pesos. Acetona pura de diferentes presentaciones. Es removedor, limpia pincel, hace un chiquito, es más grande, solución para poligel, látex, gota de arte. Esa gota de arte es muy buena. Yo me quedé con una de esas y está muy, muy buena. De este lado hay más, de alondra. Están las gamitas de poligel. También están sueltos la resina de alondra. Pega piedra, gel de construcción, spider, plastigel, spider glow. El reflectivo, monómeros de aromas. Miren, hay de cereza y de sandía. También está el gel paint. Está el poligel sólido. Base rubber. Gamas de rubber. Están los rubers sueltos. Limas. Hay de todo acá. De este lado lo que encuentran es MC. Que también MC es una marca como muy conocida. Todos también lo pueden encontrar aquí. La ventaja con MC es que si tú compras $3,300 pesos te hacen un 10% de descuento. Si compras $5,750 te hacen un 15% de descuento. Y arriba de $3,000 pesos te hacen un 20% de descuento. Eso está bueno. Igual si tú te dedicas a vender, pues está buenísima también. Gel Proof también ha cobrado como que mucha fama entre las luñeras. Y bueno, también aquí puedes encontrar Gel Proof. Hay monómeros, amistante, top, acrílicos, geles, primers. Miren, acrílicos grandes, colecciones de acrílicos. Mucho producto también de Gel Proof. Y Guapísima, que Guapísima también está como de moda. Aquí hay Gel, hay acrílicos, está el Rebel Cristal, Protein Bones. Muchos colores de acrílicos y de muchos tamaños también hay de Guapísima. En Guapísima les hacen los mismos descuentos que en MC. A partir de $3,300 les hacen un 10% de descuento. A partir de $5,750, $15,000 y a partir de $13,000 les hacen un 20% de descuento. Y bueno, aquí están todos. Sunny Spray, el Synergy White. Están las gamas. Miren esta gama. Guau, tiene florecitas. Es la princesa florística. Bueno, también hay mucho. El monómero de aromitas también. Acá hay más de Guapísima, pero estos son glitter. Esta es pura decoración. No abrir los acrílicos. Vean, acrílicos de $25,000. Estas son gamitas de gel también, de Guapísima. Y de este lado está Estudio, que también es como el pan de cada día. Estudio, todo mundo lo quiere, todo mundo lo compra. Si tú quieres iniciar tu negocio de uñas, también te recomiendo que compres Estudio. Hay muchas gamas de gel. Hay muchos monómeros, hasta de 8 onzas. Está el top, la base, rubber, top mate, top coat, vitamina E, endurecedor, borraunión, aceite de cupícula, el bond, primers. También aquí hay de todo de Estudio. Y de este lado están los acrílicos de Estudio Nails. Que bueno, ya saben que estos vienen desde el chiquitito, de 15 gramos, hasta los más grandes. Que ya son de 120 gramos. Limas, formas para la uña escultural, limpiadores, acetonas. Y aquí está el, vean, el kit de Estudio Profesional en $1,700 pesos. Es este de acá de arriba. Y el Semiprofesional en $1,000 pesos. Aquí está el precio del kit de Organic en $500 pesos. Precio especial a la parte, no. Aquí dice Organic, precio especial a partir de $5,000 pesos, ¿ok? Pregunten por el precio especial de Organic. Vean, aquí está todo lo de Organic. Acetona, Total Remover, Sine's Wipe, Sine Spray, acetona pura. En diferentes presentaciones. Vean, acrílico de 756 gramos. Monómeros. Aceite para cutículas, sortip, gel de construcción, acrílicos, desde los más chiquitos hasta los más grandotes, de 140 gramos. Y acá hay mucho, mucho glitter. Este glitter es de Organic. Aquí están los acrílicos de colores. Y acá abajo están los geles. También hay mucho color de ellos. Ok, de este lado nos encontramos con acrílicos de Estudia. Bueno, ya saben que Estudia Unelx tiene una cantidad increíble de acrílicos. Bueno, aquí hay muchísimos colores de acrílicos. Y también de este lado podemos encontrar el gel, gel polish. Gel polish. Hay mucho de este también. No abrirlos acrílicos, por favor. Y bueno, vamos a pasarnos ahora a estas, las islitas. Que bueno, aquí pueden encontrar todos los colores de los geles de Estudio. Los grandotes, los que son de 15 mililitros. Con su muestrita. Y también hay gamas. Morinels es de la familia de Estudio, es de la misma calidad. Y también están las gamas de Estudio. 200, 170 pesos. Vean, el gel sólido, este es nuevo. Ya apenas voy a tomar curso de este. Les voy a contar qué tal. De este lado hay lámparas en 195 pesos. De este lado hay gamitas de Estudio, de las de triangulito. Estas gamitas de 3 también están buenísimas. Miren qué bonitas están. Ahí está. Están estas gamas de 4. Y vienen así. La colección pirámide en 50. Y las de acrílico de 4 en 70 pesos. Las de 8 en 135 pesos. Hay muchas gamas aquí de Estudio. Por si lo están también. De este lado están los kits profesionales. Miren, este es de Alondra. El kit profesional está en 1,600 pesos. Y bueno, tiene un chorro de cosas. De guapísima en 750. Mi primer kit. Está de... Este MC. Ah, este es de Miss Cherry. Este es de Miss Cherry. Y bueno, aquí hay muchas gamas de acrílico. De guapísima. Todo esto es guapísima. Y también Tokyo Nails. Allá por ahí abajo le veo esto con Tokyo Nails. No les muestro detalle. No se me esponjen. Pero la verdad es que está esto... Es muchísimo. No acabaría de mostrar todo. Todo esto sigue siendo guapísima. Guapísima también tiene como que... Mucha variedad en colores. Y en gamitas. Gamitas de 8 piezas. Las de 8 piezas están en 180. Y las de 4 están en 90 pesos. Aquí está kit full wish. Para iniciar. Kit inicial para uñas 930. Este es en 245 el mini de MC. Acá hay mochilitas. Ah, yo quisiera ver una de estas de acá. A ver si ahorita vimos una para que nos la muestre. Muy bien. Ahora vámonos al mueble de este lado. Que bueno, aquí lo que hay... Vean, está el extractor con lámpara. Miren la lamparita. En 500 pesos. Aquí está este otro 5 en 1. Es extractor, es lámpara, es drill. Trae esa lamparita acá. Guau. Acá está otro. Están los libros también para que hagan ustedes sus mostrarios. Hasta el más grande. Los tenemos en 200 pesos de 360 piezas. Acá abajo hay gama de rebel pink, se llaman. Ay, no conozco esta marca. Trixie. Los nombres están súper bonitos y las cajas también como muy kawaii. Son de Tokio, yo creo, ¿no? Vean que me suena como que son de Tokio. Ahora de este lado, soy recargable. Guau, lámpara recargable. 400 pesos. Vean. Y es de 128 watts. Acá hay más gamitas. También siento que son de Tokio. Miren, mucha lámpara. Todas estas son gamitas de gel. 190 y 250. Yo creo que esa es la fusión que llaman. De este lado también están las mostras de los gris. 8.50, 5.50. Miren, esta muy padre. 5.50, 9.50. El maletín de mis charros 1200. Y acá están más colecciones. Estas son de Fantasy. Colección zodíaco, 180. Acá abajo hay más gamitas de 150. Todas las de abajo de este acrílico. Y las de hasta abajo, que es donde dejé el polish, en 190 pesos. Menos la fusión de 250. Lamparitas, vean, de 200. Miren, el 95 este para poner las puntas. También acá hay muchas cosas bonitas. Lámparas, drills. Y aquí están para los mostrarios a 20 pesos. De aro, en negro, en blanco. Tip que la anticuadrada en 65. No cae mucho tip. También para los mostrarios, 45, 20, 20, 40. Todo lo que es mostrar lo pueden encontrar acá. Ahora, de este lado hay primer de OFN. La caja en 300 con 12. Y aquí hay como que mucho drill también. De colores. Aquí están los stickers en paquetito. De stickers hay muchísimos, miren. De 70, de 90, de 120, de 85. Fíjense, hay... Bueno, estos ya no son stickers. Estos ya son bolsitas de viboritas. De 200, de 80, o también lo puedes comprar por pieza. Ok. 190, de 200 las lamparitas. Miren. Los mostrarios de uñas. Acá hay también lamparitas de un solo dedo. O como para la presión, ¿no? 50 pesos, 80 pesos de esta. De este lado está este de 25. 25, 35. Acá están los bisturís. Y este, miren, este es de Alondra. De Alondra. Acá es de la marca Castilla Oya. Bueno, aquí hay como empujadores y herramientas. Y de este lado quiero que vean esta maravilla. Es un posapie y está precioso. 400 pesos. Acá hay de 900. 80 pesos de estudiantil. Tijerita Alondra de Garza, pero es como rosita. 480 el paquete. Acá hay mucha tijerita. La que busques, miren, esta también se ve buena. Hay mucha tijerita. Vean, esta. En 720. Mi cherry. Bueno, es que mi cherry es padre. Pero también tiene buena salida. Y de este lado, aquí hay más otro cojín. De 100 pesos. Lámpara con cojín en 150. Este, el conejito. Está súper bonito. 370. 520. Los geles de estudio están en 170. La mayoría. Y aquí están gamitas de painting en 150 colección de 6 piezas. Muy bien, ahora vámonos de este lado. Acá lo que encontramos son lámparas. Mucha lámpara. Miren qué bonita está esta. Acá hay más. Miren, esta rosa también está bien bonita. Hay mucha lamparita. Y bueno, aquí hay productos de Alondra Nen. Vean, el gel de construcción de Alondra Nen. Dama Halloween de J.R. Aquí hay como cositas de J.R. WG. El Lines. Gel de construcción no pegajoso. Vean, de 24 colores. Acrílico. Pintura acrílica. Gel painting. Gel de J.R. Bueno, aquí hay como también varios productos variados. Varios productos variados. Aquí vamos a ver qué hay. Que esto se ve muy interesante. Vean, estas son la mitad. De la marca Miss Nana. Con presentaciones súper bonitas. También muy padres. Lámparas. Miren, hay mucha lámpara. Muy bonita. Miren, esta lámpara es de Alondra. Están 200 pesos. Está padrísima. Tip natural cuadrado. Aquí hay ofertas de 190 y 160. En gel platina. En cherry. Penking gel. Lámpara de corazón 160. Mucha lámpara bonita también acá. De este lado hay de GC. Dice el favor de mantener el orden. Hay que respetar porque esto es una chambota, mi niña. Se está acomodando aquí. Miren. De este lado puedes encontrar también de Nail Princess. Que son estos como gel painting, ¿no? Parece. Acá hay más lámparas, pero estas son ya lámparas como para alumbrarnos, ¿no? Para poder trabajar bien. Miren, esta está padrísima. 2.80, 2.50. Es la lámpara de... Esta yo quiero una de estas, pero como más alta, ¿no? Creo que esta es esa es la de Pixar. Ok. De este lado hay gamas de acrílico de Miss Cherry. Miren, yo no las conocía. Y hay gamas de 12 colores. De Miss Cherry. Toda esta es Miss Cherry. 150, 2.60. Muy bien. Aquí está otra lamparita para que hagas tus transmisiones. Poligel de Calancy. Acá hay Blooming de Calancy. Base Rubber de Fiaoya. Base Splash de Fiaoya. Mucha costa la misma. Acá hay extractor. Vean, de 2.80 pesos. Hay de 200. De un solo ventilador. Y aquí nos encontramos con organizadores para tu decoración o para lo que tú quieras. Pastilleros. Hay también muchos modelitos, vean, de la marca Alondra. Organizadores de todo. Estas, el frasco para que guardes también tus mezclas. Que ya ven que luego mezclamos para dar colores. Pues también hay, miren. Este está padre. Que es un estuche de acuarela. En 35 pesos. Elevadores. El portaresina. Los chupones para retiro. Bueno, cepillitos. Acá hay de todo también. Desde el... Vean esta lámpara. Muy bien. Y hay en tres colores en 200. Acá está también más extractor. De mil pesos, mil pesos. 700, 750. Estampador. Bueno, estos son como estampadores y los honguitos también. Piedra de jade para hacer tus mezclas o tus maestrarios. Bledos. Ay, qué bledos tan bonitos hay aquí. Miren, mucho bledo. Y abajo está el rollo de fola. Acuérdense que ese viene de 500 metros. Y cuesta mil pesos. Y hay de marca. De todo lo que busques, lo vas a encontrar. Ahora de este lado nos encontramos con más lámparas. Miren, la de gacitos. 40. Este que es como de Wally, ¿no? Acá hay gamas de gel. En 100 pesos de Miss Cherry. Pero estos vienen de 15 mililitros. También las gamas están bonitas. Creo que Miss Cherry lo conocimos por sus gamas, ¿no? La mayoría de nosotros. De este lado hay más lamparitas de 250, 210, 230, 180. Pinceles de 50 pesos. De este lado hay mucho pincel económico de 50 pesos. 190 el paquete. Este es el más caro, el de 190 el paquete. Y el más barato es el de 50 pesos, que es este. Viene surtido en números. Ah, no. Todos son del número 6. Del número 6, o del número 8, o del número 10, o del número 12. Este, este sí viene surtido, vean. Y todos están en 50 pesos. De este lado, vean, ya está la decoración así que te venden. Vean, creo que esta se la ven en el carrito en 10 pesos. Pero vean, es un tarro bastante, bastante grande. Y vean, este color está bien bonito. 10 pesos. Acá hay muchos efectos. Ojo de gato y efecto espejo sólido. Y son marca Alondra. Este es Alondra. Este es Alondra. ¡Ay, este está bien bonito! Este es Alondra. Muy bien. Acá está el esterilizador. Chiquito, el grande. Acá hay gamas de la marca MJ, Calanti. Acá hay mucho producto también de WBF. Manos de práctica. Vamos a cambiar de mueble. ¡Ay, no les enseñé esta belleza! Vean esta lámpara de acá. Llena de brillitos. Está enorme. Este está en 900 pesos. Media luna rosa, pero vean los brillitos. ¡Wow! 900 pesos. Acá hay más lámparas. También vean, hay de diferentes. Ahí está una así grandotosa. Está esta otra como para las que aplican pestañas en mis cimientos. O esta rosa. Que vean, esta rosa está en 2.500. Vean qué bonita está también. Mucha cosa. Acá está todo lo de Alondra. Todo esto es lo de Alondra. Vean, el monómero. De diferentes tamaños. Las gamitas de acrílico. No son todas, solamente es una muestrita. A la seado japonés. Queratina de chocolate. Aquí hay botox capilar. Miren cuánta cosa. De este lado están las gamitas. Constelaciones. Se llaman Orión, Centauro, Hydra, Vira, Hércules, Ara, Pénix. Y de este lado están nosotras, Cuarzo, Citrina, Pirina, Obsidiana. Están súper bonitas. Miren nada más. Qué bonitos acrílicos. Y estos son los que ya conocíamos. Que yo tengo, creo que tengo este Atenea y Afrodita. Creo que tengo dos. Uno rosadito y uno así como doradito. Yo creo que era. Pero están súper bonitos. Se trabaja súper bien con esto. Vean las gamitas. O sea, hay muchas. Aquí hay como muestritas, ¿no? Es lo que es. La lamparita de dedo en $80 pesos. Y acá hay mucha uña como para sacarte el apuro. En $100 pesos. Y acá hay una tatana, guantes. Aquí también hay, ojo, ¿cómo se llaman estos? Los foil en $30 pesos. Y de este lado está todo lo que es para los pies. Miren, el removedor de callos con el polo disco, ¿no? La bomba, sales espumosas, bombas efervescentes, cremas, mascarillas para pies. Y miren, mis niñas, todo lo que ven aquí es de Alondra. Todo esto que es el moño chiquito. Vean las liguitas de bolsita en $60 pesos. Y vean, todo esto ya es de la marca Alondra. Vean cómo viene. $25 pesos el paquete de ligas. $40. Miren, estas en $360. Pero trae 12 de estos paquetotes de mariposas. Mucha cosa bonita. Y acá, cosas bien útiles. Cosas que se ocupan mucho en la casa o en el negocio. Miren, $45 de la marca Alondra. $60 pesos. $30 pesos la que brilla en la oscuridad. $40. Miren, estas de acá. A $10 pesos la pieza o $60 el paquete. Mucha cosa bonita, buena y barata. Y de este lado pueden ver que hay muchísimo neceser. Todo este neceser, como lo pueden ver, es de la marca Alondra. Miren, me acuerdo que desde la Expo Beauty estaban con estos neceser vendiéndolos como si fuera pan. Y bueno, vénganse también a la Expo porque van a estar a súper, súper buen precio. Ahorita acá los pueden conseguir. Miren, hay muchos modelos. Miren, este. Está padrísimo. Así con el logo de Alondra. Con su carita ahí. Vean. ¿A poco no cuando ven esta marca se emocionan? Yo me emociono mucho porque es una marca mexicana y hay que apoyar el comercio mexicano, mis niñas. Y más con la calidad que tiene Alondra. Se caracteriza porque sus geles. Bueno, yo he probado geles acrílicos. Todo me ha gustado. Y bueno, vean estos diseños. Pensados para las bonitas y los bonitos mexicanos. Ya les había comentado anteriormente que en Alondra también pueden encontrar la marca Bisú. Y bueno, ya saben que a mí me gusta mucho Bisú y donde lo encuentro más barato es en Alondra. De verdad que van a decir que hasta me pagan por decir esto, pero no, mis niñas. De verdad. Miren, tan solo este corrector está buenísimo. Yo lo estuve comprando en $60 pesos. Aquí está en $46 pesos de mayorero. O sea, el precio está buenísimo. Bueno, estos también a $20 pesos de mayorero. Los correctorcitos. La base de maquillaje. Yo la compré a $90. A ver, aquí no la veo. Ah, está el primer. ¿La base de maquillaje líquida? Ah, sí, miren. Aquí está a $90. Bueno, también está a $90 pesos. Y están todos los tonos que buscas. Muy bien, aquí hay glitter. El labial mágico. Los labiales mate que se venden mucho. De este lado están los quintetos de Bisú. Que acuérdense que hace un tiempo ya no son cuartetos, ya son quintetos. En $38 pesos de mayorero. Las paletitas de rubores y contornos. El rimel que también está buenísimo. Los tintaline. Vean hasta los sacapuntas. El gloss también está buenísimo. Y bueno, los esmaltes no se diga. Estos salen buenísimos también como para sacarte el apuro. En chiquititos están en $15.50. Y los grandes en $22 pesos. Y de este lado también pueden encontrar una variedad súper, súper buena. En producto de maquillaje económico. Está la marca Sanille. Que bueno, también creo que ya se volvió favorita de mucho. Veo que ahí está el Clean Color. El Shadow Seal. Que se vende también. Lo piden muchísimo. Veo por ahí otras marcas. Ahorita les enseño. Vean, económico. De $10 pesos el cosmético. Pestaña en $250 Miss Cherry. De este lado está también que el planchado de ceja. Que de la marca J.N. Este también suende mucho. Los económicos también los hay. By Apple. Hay muchas cosas de By Apple también. Y de este lado están más productos. Que vaya por A.N.D. Duo. Prosa. Prosa tampoco puede faltar. Porque bueno, Prosa se vende muchísimo. Rimmel Danzón. Organics. El Prosa, vean, está en $25 pesos. De mayor o $30 pesos. De la marca Curtis. Alicatas. Tijeritas. Yo me compré mis tijeras Curtis para cortarme mi pelo. Pero ya después de ver que aquí hay salón. Yo creo que mejor me voy a venir aquí a cortar el pelo. Miren, ahora de este lado. También están estos. Ay, están bien bonitos. Yo quiero uno de estos. Miren, están padrísimos. Acá hay canecalón también. El canecalón lo pueden conseguir en $50 pesos. De un tono. De dos tonos en $60. Vean las cortinas. En $100 pesos. Pero esta sale muy buena, eh. Acá, miren el paquete. $70 pesos la pieza. $350 con $6. Yo lo compré en $200 pesos, mis niños. Cuando empecé a ponerlas, estas extensioncitas que se usaron de moda. Vean, acá hay pinzitas. En $100 pesos con cristales. Mucho accesorio para el cabello. Bueno, ¿en qué momento Alondra empezó a vender todo esto? ¿Nos acordábamos? Que era, bueno, ¿se acordaban que era solo de uñas? Bueno, ya venden de todo. Aquí está la quitahorsola entre $50. Este para hacer como, que es plancha, planchita. ¿Creo que también es plancha? 3D dice $360. Hay mucha plancha, secadoras. Bueno, vean todo esto. ¿Cuánta cosa hay aquí? Cepillos profesionales también. Y de este lado está todo lo que es producto para barbería. Las máquinas, los minicut, de la línea Xiomara. También hay nutrapel. Miren, planchita Babyliss en $2,000 pesos. No, son ferros, perdón, son ferros. Acá hay juegos de cepillos. Producto para caballero. Wow. De la marca Suavecito también va a estar en la expo, vean. Para que ustedes vean el precio que está. Bueno, espérense a la expo que va a estar buenísimo esto. De este lado. Esos son para los pinceles, ¿verdad? Ahora sí para cosméticos o para barbería. Ay, miren, para que acomoden sus cosas. Ahí hay tijeras. Y de este lado pueden encontrar también, aquí hay ferro, hay planchitas. Hay muchísimo tinte. Peroxido tintes de la marca Evolution. Hay de esta marca que es Xiomara. Que también es como muy conocida, ¿no? Color Tec. Color Amor. Hydra Color. Cool. Cool también se puso de moda, ¿no? O Hydra Color. Creo que es Hydra Color. Yo diciendo Hydra. No es Hydra Color. Y bueno, acá hay también las camillas. Para que vengan a escoger la camilla que ustedes más les gusta. Y bueno, mis niñas. Eso es todo por el video de hoy. Espero que este video no las haya aburrido. Es un video larguísimo. Pero pues Alondra lo amerita. Ya no vamos a decir Alondra en el día. Solamente vamos a decir Alondra. Porque bueno, aquí pueden encontrar de todo para ponerte guapa. Si llegaron hasta aquí, por favor déjenme el emoji de un cepillito. Para saber que vieron este video completito hasta el final. Si ustedes vienen a comprar o se hacen sus pedidos son foráneos. Por favor mencionen que vieron el video en mi canal. Y las veo aquí en la Expo Alondra. Recuerden que es el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Las quiero mucho y les mando un beso, un abrazo. Y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye, bye.